Música Hola amigos del canal random, lo normal sería hacer vídeos de toda la saga por orden numérico Pero nosotros somos el canal random y vamos al contrario que todo el mundo Dejamos la primera película para el final Hoy hablaremos de Resident Evil Dentro vídeo Comenzamos la película con una explicación sobre la compañía Umbrella, el impacto que tuvo en la sociedad y el desarrollo de armas biológicas Pues no le hagáis mucho caso, porque a medida que fueron sacando películas la historia va cambiando o porque sí En el laboratorio secreto conocido como la colmena, alguien se lleva muestra de un virus y del antídoto De regalo, rompe un tubo liberándolo Más adelante se descubrirá a quien es el responsable con un giro de guión Pero aquí vemos quién fue y aquí también ¡Menudo spoiler! Una vez liberado el virus parece que se transmite por los conductos de ventilación Pero los únicos que se dan cuenta son los perros También se da cuenta del sistema a través de esta cámara de seguridad Lo que no entendemos es por qué estaba apagada cuando lanzaron el tubo Ya me diréis qué sentido tiene una cámara de seguridad apagada ¡Ninguno! Las alarmas comienzan a saltar y el sistema decide que la mejor forma de controlar la infección es matar a todo el mundo Este es uno de los puntos más absurdos de la película Si matan a la gente, se convierten en zombies Con lo que la solución es aún peor Ya que los zombies pueden contagiar a otros con sus mordeduras ¿No habría sido mejor ponerlos en cuarentena y aplicarles el antivirus que ellos mismos habían desarrollado? Alice despierta en la ducha sin saber qué ha pasado Además ha perdido la memoria y deambula por la casa buscando a alguien Aparece un supuesto policía dentro de la casa que no sabemos cómo ha llegado hasta ahí También aparecen unos soldados de Umbrella destrozando las ventanas sin ningún motivo Ya que se supone que Alice trabaja con ellos porque le piden que informe de la situación ¿Qué les costaba llamar a la puerta? ¿Y por qué llevan máscaras de gas dentro de la casa y cuando están en la colmena no? ¿No se supone que es allí donde está el virus? Tras una puerta llegan hacia un tren que los dirigirá directamente a la colmena Pero de repente se encuentran con el que extendió el virus Se supone que tanto él como Alice vigilan la entrada secreta hacia ese tren Que es la única forma de llegar a la colmena Pero, ¿qué hacía tras esa puerta? ¿Y dónde está el maletín con el virus y el antídoto? Tras hacerles un resumen de quiénes son, para quién trabajan y qué es la colmena Consiguen abrir la puerta y entrar Resulta que se liberó un gas por seguridad que les hizo perder el conocimiento y la memoria Así que lo primero que hacen es comprobar que el gas se haya disipado Aunque lo más lógico sería que tuvieran las máscaras de gas puestas antes de comprobarlo ¿No? ¿Y por qué cuentan algo confidencial con el policía ahí y encima responden a sus preguntas? Además que no tienen ni idea de quién es realmente ¿Y por qué se lo llevan a la colmena? ¿No les preocupa que sepa lo que hacen allí realmente? ¡Pero dejadlo atado en el tren, pellizcabombillas! El plan es activar un aparato que provocará una descarga que obligará a la Reina Roja a reiniciar sus sistemas Pero para llegar hasta la Reina Roja tienen que pasar por el famoso pasillo de los láser Que tan buenos momentos nos ha dado en este canal Así que vamos a dedicarle una... ¡CADENA DE ERRORES! La Reina Roja cierra las puertas Pero en lugar de cruzar para no quedarse encerrado o impedir que se cierre se va hacia atrás Esta chica llevaba una bolsa colgada Pero al cambio de plano la bolsa ya está en el suelo Este tío pregunta qué es eso Pero se dio cuenta antes de que se activara el láser, era divino A la chica le cortan la cabeza Pero fijémonos que el corte no es horizontal como el láser y la cabeza desaparece También desaparecen los cuerpos del pasillo Y aunque el láser cubre todo el pasillo los cuerpos y la bolsa están intactos ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Mientras colocan el dispositivo la Reina Roja aparece y les alerta del problema que causarán si lo activan Aún sigo sin entender lo del láser del pasillo Si quería matarlos, ¿por qué no volvió a usar el gas con el que mató a todos los empleados de Umbrella en el momento en el que entraron a la colmena? El reinicio de los sistemas corta la corriente y provoca que se abran todas las puertas de la colmena Liberando así a los zombies Esta zombie no debería estar ahí Puesto que el laboratorio está al lado contrario Que es por donde vienen el resto Tampoco entiendo por qué explota un contenedor por los disparos Ya que dentro debería haber un leaker La puerta que va hacia el laboratorio está cerrada con clave Pero se suponía que tras el reinicio se habían abierto todas De hecho es el único sitio por el que podrían haber entrado los zombies Alice ha perdido al resto de compañeros y llega hasta el laboratorio donde se enfrenta a unos perretes zombies El almacén de los contenedores estaba plagado de zombies También se escapó un leaker y además el único camino que lleva hacia los laboratorios está infectado de zombies Entonces, ¿cómo ha llegado hasta ahí sin encontrarse a ninguno? ¿Dónde están los zombies ahora? ¿Y dónde están los cuerpos de los soldados? ¿Desaparecieron al reiniciarse los sistemas? ¡Realismo! Alice consigue robar el arma a un zombie y elimina a todos los perros que le atacan Vemos que este perro es distinto al cambiar de plano Seguramente grabaron la toma en otro momento y lo reciclaron para esta escena Ya que el fondo es distinto también Resulta que Matt no es policía y su hermana estaba infiltrada Para conseguir una muestra del virus con la que desenmascarar a Umbrella Al igual que con Alice, no sabemos cómo llegó este tío hasta aquí sin encontrarse con ningún zombie Bueno sí, uno que le gusta el heavy metal que nunca más sabremos de él porque desaparece También es casualidad que el único zombie que le ataca es su hermana El caso es forzar las cosas Tras encontrarse, Alice y Matt llegan hasta donde está el resto del equipo Y nuestra amiga decide activar de nuevo a la Reina Roja Se suponía que estaban atrapados porque había muchos zombies tras la puerta Con lo que no entendemos cómo Alice y Matt llegan hasta ellos sin recibir ningún arañazo Además les queda muy poca munición con lo que no pueden abrirse paso a disparos Pero... ¡Un momento! En la sexta película vimos un flashback en el que dejaron una bolsa llena de armas y explosivos ¡Otra cagada más! Cuando Alice se dirige hacia la Reina Roja Cruza por el pasillo de los láser y vemos que los cuerpos aún siguen desaparecidos Pero lo mejor de todo es que la Reina les indica una salida para que no la vuelvan a desactivar ¡A la mierda eso de contener la infección! ¡Bravo! Por cierto, ¿por qué no salía ese camino en el mapa? Tras caminar un rato por los conductos de desagüe Aparece multitud de zombies y Kaplan se separa del grupo ¿Pero de dónde demonios han salido todos estos zombies? ¿Y cómo llegaron hasta aquí? ¿Y cómo es posible que JD esté de una sola pieza? ¿No deberían haberse lo comido los zombies? Alice consigue recordar que hay un antídoto y van en busca de él Pero cuando llegan a la sala resulta que se lo han llevado Entonces Spence comienza a tener flashback random recordándolo todo Y viendo cómo la carta que había escrito es distinta a la que se encontró Alice ¡Ah! ¡Sorpresa! Fue él quien tiró el tubo con el virus Como si no lo supiéramos ya De repente una zombie que estaba durmiendo la siesta bajo el agua ataca a Spence Y tras deshacerse de ella los encierra destruyendo el mecanismo de cierre Pero llega Kaplan y los libera sobrecargando de nuevo a la reina roja Llega al tren y allí se encuentra con lo que queda de Spence Ya que el leaker le dio unos cuantos mordisquitos ¿Pero dónde está la cinta que tenía en el brazo cuando iba a inyectarse? Y no amigo hater, los leakers no comen eso Una vez en el tren le ponen el antídoto a Rain y a Kaplan Pero a este no le sirve de nada porque lo mata el leaker Así que Matt y Alice pelean con el leaker Sobreactuación Rodríguez se transforma en zombie Y el bicho raro este muere al contacto con las vías del tren Aunque parece que en lugar de sangre tenía gasolina o pólvora Alice y Matt consiguen llegar a la entrada Y una vez en la mansión aparecen unos científicos Que se llevan al chaval porque está mutando Casualmente llegan justo cuando se estaba acabando el tiempo Para que se cerraran las puertas de la colmena Total, que Matt se está transformando porque le arañó un leaker Venga va, vale Pero llegan los científicos y dicen Pues lo metemos en el proyecto Nemesis Pues porque sí, que no se note que está forzado Alice despierta en el hospital de Umbrella Y se encuentra en la ciudad devastada Así que en la próxima película matará a más zombies Y comenzará a tener superpoderes Fin Bueno chavales, pues hasta aquí hemos terminado por fin la saga de Resident Evil Por fin La hemos terminado en la parte 1 Porque somos gente random, esto es así Gracias por aguantar estas 6 películas de caca Porque no tiene tampoco otra historia A mí hay películas que me gustan de Resident Evil ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, deberíamos hacer un top Y vaya a flipar con la que más me gusta a mí Hombre, es que el top es fácil Todas están en el mismo puesto En el último, todas En el último puesto ¿Cómo va a estar listo siendo un top? Claro, es un top En el número 1 ninguna En el número último todas ¿No? ¿No estáis de acuerdo? Bueno, que nos vamos por las ramas Que si queréis que empecemos con otra saga Que bueno, empezaremos con otra Pero vosotros podéis elegir cuál será la próxima que empezamos Para ello, utilizad los comentarios Ahí, escribís así Con dos dedos en plan aguilucho Clac, 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 clac Y nos decís que se haga queréis Y ya está Ah, y podéis seguirnos también en las redes sociales Que también en el Facebook, en el Twitter En el Instagram De Twitter, Discomen Twitter, con N, con N Twitter Y que no solo somos unas voces en off Que también hacemos cosas Que lo interrumpan ¿Qué pueden aprovechar los chavales? Pues que escriban en las redes sociales ¿Qué película quieren? Mejor Ah, bueno, también podéis escribirnos en las redes sociales En el Twitter Os veis al Twitter ahora Y decir Pues yo os quiero ver Neville 7 Que no se ha hecho Pero bueno, ya me entendéis Bueno, secuela de estas falsas Que zapan a gente En el Instagram tampoco sería mucha Tampoco Bueno, que nos vamos por las ramas Que ya está Bueno, ya nos despedimos aquí Y si el vídeo con esto No ha llegado a 10 minutos Pues nos veis bailando un rato Que lo hacemos muy bien Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!